El régimen de Daniel Ortega presentó hoy ante la Asamblea Nacional por medio del Ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, una propuesta de reforma a la Ley de Concertación Tributaria, con la que se proponen recaudar más de 300 millones de dólares para enrentar el déficit de las finanzas públicas. La reforma supone un incremento a los impuestos de las grandes y medianas empresas, así como el aumento tributario a las bebidas alcohólicas, azucaradas y a los cigarrillos. La reforma tributaria incluye aumentar del 1% al 2 y 3% el pago mínimo definitivo de las grandes empresas, incrementa el impuesto selectivo de consumo a los productores de industria fiscal, impone el impuesto al valor agregado a algunos productos industrializados, incrementa los tributos para los casinos y las salas de juego y también impone la exención del IVA a los bienes destinados a la producción agropecuaria. El orteguismo también presentó hoy un proyecto de reformas a la seguridad social similar a las que intentó imponer en abril del año pasado y que originó la protesta cívica que fue brutalmente reprimida por la dictadura. La resolución del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social establece que el aporte de los trabajadores pasará del 6.25% a 7% y en el caso de los empleadores del 19 a 22.5%, mientras que las pensiones se devaluarán cada año de acuerdo a la moneda y a la vez se reducirán en más del 30% en relación a los pagos de pensiones actuales. Los partidos políticos que integran la Internacional Socialista aprobaron ayer por unanimidad la propuesta de expulsar de esa organización al Frente Sandinista de Liberación Nacional, por su participación directa en operaciones represivas contra el pueblo de Nicaragua. La solicitud presentada por el Partido Liberación Nacional de Costa Rica fue aprobada por la Comisión de Ética de la organización con el respaldo del Partido Socialista Belga, el Socialdemócrata de Finlandia y el Frente Amplio de Uruguay. El juez quinto local penal de Managua, Walter Vargas, ordenó la libertad del estudiante universitario José Ramón González, después de declararlo no culpable de los delitos de entorpecimiento de servicios públicos y daños a una patrulla policial. González es integrante de la coalición universitaria que participó en el Diálogo Nacional en mayo y fue secuestrado por la policía el 21 de noviembre. El cantante colombiano Carlos Vives canceló el concierto programado para el 23 de marzo para recaudar fondos para el Zoológico Nacional, en medio de una fuerte polémica política. Los representantes del cantante alegaron causas de fuerza mayor, mientras líderes de opinión como la escritora Yoconda Belli demandaban la cancelación del concierto por el estado de represión que vive el país, mientras el régimen pretende imponer un falso clima de normalidad. El eurodiputado del Movimiento Esperanza de Portugal, José Ignacio Faria, publicó hoy las primeras fotografías y videos de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, quienes están encarcelados en El Chipote desde el 21 de diciembre. El parlamentario europeo calificó las condiciones de los presos políticos como subhumanas y demandó la inmediata liberación de los periodistas Mora y Pineda y los centenares de reos políticos de la dictadura. El mensaje que le quiero dar por el pueblo de Nicaragua, al mundo, es que sigan orando por Nicaragua. Ya, esto y sigan orando. Y gracias, ¿verdad?, por la presencia de ustedes, porque esto viene de las manos de Dios. Así lo veo yo, ¿verdad? Es que ustedes están acá y también movió corazón el gobierno para que nos permitieran entrar a ustedes. Entonces, lo que les digo es eso, oración y que queremos pues siempre la libertad, ya porque aquí no somos delincuentes. En mi caso, yo soy periodista. La misión de los parlamentarios europeos también visitó la cárcel La Esperanza, donde un grupo de presas políticas proclamaron que continúan la resistencia cívica desde el sistema penitenciario. Nosotros desde la cárcel, aún con nuestra enfermedad y todo, estamos firmes y no permitan negociación. La sangre de nuestros héroes no puede quedar en el olvido. Luchen hasta el final, que nosotros desde la cárcel estamos resistiendo. ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva! ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva! Algunas de las presas políticas ya han sido condenadas, mientras que otras, como la comerciante Irlanda Jerez, llevan siete meses a la espera de una audiencia. Me condenó el gobierno del señor Daniel Ortega y la señora Rosario Murillo. No he sido llevada ninguna audiencia. Fui secuestrada el 18 de julio de este año en Managua con un sinnúmero de paramilitares, policías, personas encapuchadas. Estuve en El Chipote 48 horas siendo investigada. Me criminalizaron terriblemente ahí. No me llevaron comida. Me dieron agua drogada. Vine a este sistema a las 9 de la noche en tren. Fui drogada en el chipote y estoy aquí desde el 20 de julio. Me acusan de robar, de extorsión y de falsificar documentos. Únicamente he levantado mi voz y mi bandera. Conocerán mi historia desde antes inclusive de comenzar esta causa, que he luchado siempre en pro de los derechos humanos de la vida y principalmente de las mujeres. Los parlamentarios también visitaron las celdas donde se encuentran otras 15 presas políticas, la mayoría de ellas estudiantes universitarias. Siendo prisioneras políticas no tenemos acceso a nada de lo que acá hacen. El eurodiputado Javier Nart explicó que la estudiante de medicina de la UNAM León, Amaya Coppens, nicaragüense y belga, renunció al beneficio de doble nacionalidad y decidió quedarse recluida hasta que suelten a las demás reas políticas.